Ya lo dije yo en vídeos anteriores, no era oficial por parte de Sony, pero ya habéis visto que los Sonyers han confirmado ya oficialmente que cierran. Como afiliado de Instant Gaming y muchos me preguntan dónde compro yo mis videojuegos, dónde ahorro yo dinero, fijaros lo que he ahorrado ya comprando mis videojuegos. Ya sea de PlayStation o de PC, o sea suscripciones de PlayStation, hacerlo aquí. Yo el PlayStation Plus que me lo pregunta un montón de gente, ¿dónde compro yo el PlayStation Plus a buen precio? Pues aquí, cojones. Esto no hace falta que lo copiéis, que está ya más que copiado, ya está incluso canjeado hace mucho tiempo. Yo simplemente os quiero decir que aquí siempre vais a encontrar el mejor precio, cojones. No compréis el PlayStation Plus desde la propia consola que Sony os está engañando. Os están cobrando 60 pavos. Y lo mismo ocurre con el PlayStation Now. Hacedlo desde aquí y encima me estaréis apoyando a mí. Además, fijaros que a veces está incluso a menos 35. O sea, yo he llegado a comprar aquí por casi 35 euros la suscripción de los 12 meses. O sea, súper bien de precio. Así que ya sabéis, el link lo tendréis. Como siempre, en cada uno de mis videos, en la descripción, en la caja y a lo mejor en el comentario fijado también lo encontráis. Que haya sido por una vulnerabilidad encontrada, la cual ha afectado a servicios en línea y hayan tenido que cerrar, es una cosa. Otra cosa que hubiera sido es que hubieran cerrado porque las consolas son antiguas y mira, y nadie utilizaba esos servicios en línea de comprar juegos digitales. Pero yo creo que sí los estaban utilizando. Yo mismo los utilizaba. Todo esto ha llegado muy repentino y da como una mala espina, da como una inseguridad de si el día de mañana, ojo, esto podría ocurrir en PlayStation 4 e incluso PlayStation 5. Que nos ponen una fecha de caucidad de los juegos y ya. Pero que cierren las stores y no puedas acceder a contenido digital, uno pues dice, pues nada, intentaré la próxima vez comprarlo físico. Así que todo esto es un puto lío. Aquí tenemos los sistemas afectados. Sistemas afectados. Muchos tendrán juegos físicos, como yo. Y bueno, os voy a dar un par de consejos de lo que haría yo para mantener a salvo ese contenido que, por ejemplo, contenido extra adicional de los juegos que queramos conservar, hay que descargarlo ya. O posiblemente a partir de julio será demasiado tarde. Así que vamos a poner a salvo lo que más nos guste ya que estamos a tiempo. Yo literalmente lo que haría es lo siguiente. Cogería mis juegos físicos, los que más me gusten. Obviamente esto prácticamente sería obligatorio, ya que el día de mañana no podrías acceder aquí a PlayStation Store, creo que el 3 de julio, y no podrías descargártelo, o sea, comprarlo digitalmente nunca más. Así que yo, por ejemplo, lo que haría es comprarme DLCs, contenido extra adicional de este videojuego, que es un juego que me gusta mucho, y los compraría y ya los tendría, ¿no? Otra cosa sería que a vosotros os guste otro tipo de juego y compréis otro tipo de DLCs. Ojo, también se pueden comprar juegos digitales, incluido Grand Theft Auto V, por 20 euros, aquí ya para gustos colores. Recordad que todo esto desaparecerá. Luego no podréis comprar nada. Y aquí pues tendremos la sección de descargas. Una vez cierren las stores, vamos a poder seguir, tenemos la posibilidad de seguir descargando, como digo, pues este contenido que hemos comprado. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos. Ahora, la gente de la comunidad pirata, ¿no? Que están utilizando pues estas stores negras, estas stores donde están todos los juegos con los links que todavía siguen en pie de Sony PlayStation. Y obviamente van a poder seguir descargando los videojuegos de la misma forma que lo están haciendo hasta ahora. Yo esto no lo entiendo porque Sony, si fuera un poco más inteligente, pues podría lo que sería adaptar los juegos a las cuentas de usuario las cuales han comprado, ¿no? Ya que cada cuenta pues tiene un User ID privado y no sé cómo permite que la gente se descargue este tipo de juegos con unas licencias globales y poderlo vincular todo. O sea, me parece muy raro que esto, con lo fácil que sería de parchear, me parece mentira que no lo haya hecho todavía. Además, desde un PC también podemos descargar estos juegos, ¿no? No hace falta que sales de la consola. Desde un mismo PC podemos conectar un disco duro de un tera, de cinco teras y descargarnos todos los juegos de PSN que queramos. Tanto el juego como la licencia de ese juego. O sea, me parece fantástico, ¿no? Por un lado bien y por un lado no. O sea, no sé si realmente todos los links van a permanecer en los servers de Sony o nos tiene alguna jugarreta hecha pues para que esto cambie, no lo sé. Además, pese en DL, has actualizado la versión 4, hace muy poquito, donde se ha añadido pues un montón de contenido nuevo. Es la herramienta más actualizada que hay a día de hoy. Todo esto se puede hacer también desde NoPayStation. También se pueden descargar juegos de PSP, juegos de PS Vita y, como no, juegos de PlayStation 3, ya sea pues juegos, temas, DLCs, avatares o juegos, ¿no? Y lo mismo, pues aquí buscáis los juegos que queráis de la región que queráis y también os podéis descargar todo el contenido de PSN. Tiene tanto el juego como la licencia y esto lo podéis almacenar pues en un disco duro externo y os hacéis un backup de lo que más os guste el día de mañana pues cuando todo esto ya cerrado y los links a lo mejor se hayan caído, ¿de acuerdo? Pues podréis seguir siempre jugando a lo que hayáis guardado, ¿no? Sería una opción. En PS Vita pues cambia un poco la cosa, ¿no? Ya que, bueno, aquí no podemos hacer descargas desde la misma consola, ¿no? Porque esto a lo mejor sí se irá al garete. Yo recomendaría a la gente pues que tenga que comprar videojuegos que lo haga porque esto desaparecerá también, ¿no? El tema de la story pirata del PS Vita pues es lo mismo que las stories del PS3. Si se caen los links y Sony le da el puntazo de parcharlo o modificar todo esto y se descarguen a las cuentas las cuales se han comprado videojuegos de otra forma, pues esto sí dejaría de funcionar. Ahora, si no hacen cambios en sus servidores, esto va a seguir funcionando y vamos a poder descargar pues como estábamos haciendo hasta ahora los videojuegos. Pero ojo, que no nos tenga una jugarreta sucia Sony Playstation en este aspecto. Mucho cuidado, así que empezad a descargar lo que más os guste. Aprovechad porque a partir de julio todo esto termina, chicos.